¿Cómo está la beta? Muy chula, tío. Ayer me pasé 10 horas seguidas en streaming y hoy llevo desde por la mañana jugando pero ya haciendo pausas. Haciendo pausas, vamos al lío. Hombre, me ha tocado amarillo y somos el Sacro Imperio. Esto es una señal de que vamos a ganar. Aunque lo primero que había que hacer era el prelado y se me ha olvidado. Vamos a ver si encontramos ovejitas. Aquí, aquí, bien. Tres ovejitas. Me mola, me mola. Pero no vengas para mi lado, ¿qué haces? Se me ha quedado el sardiano ahí unos segundos. Distraído. Bien, bien, bien. Ahora sí volvemos a casa con seis ovejas. Esto empieza muy bien. Ahí está el prelado bufeando. Se nota, ¿eh? Se nota, fijaos, que ya casi que tenemos... Habría que mandar más. Habría que mandar más. Vamos a mandar prelado a que motive a estos. Pero estoy estudiando las billordes. Creo que casi que deberíamos enviar a cuatro. Vamos a seguir explorando. Vamos a matar otra oveja. Vamos a poner una por aquí. Y vamos a ver si descubrimos más ovejitas. Yo llevo dos horas jugadas. Ya se llevó mi dinero. Sé, yo creo que merece la pena. Otra cosa es si va a ser una obra de arte o no. También es un juego caro pero con mucha rejugabilidad. Ostras, esa oveja. Venga, vamos a por la oveja. Son 250 de alimento. O sea, yo creo que sí merece la pena. No estamos muy lejos tampoco. Sí merece la pena buscarla. Qué mal, qué mal. He estado torpe ahí. He estado torpe. He estado varios segundos inactivo. Pero bueno, no pasa nada. Solucionado. Vamos a ver al enemigo cuáles son sus planes. Venga, venga, venga. Prelado. Motívalos. Prelado. Funcionan un 40% más rápido. Una locura. Una locura. Venga, va, va, va. Prelado. Prelado. Hay que investigar esto ya. No me sé. Ya habrá algún día billordes. Ya habrá números exactos. Está construyendo. Está construyendo una torre. Este tío se ha acongojado antes de tiempo. Vamos a pegar. Quién pega primero suele ganar. Vamos a espiar por aquí atrás. Cuáles son sus planes. Qué civilización es. No me lo dice. Bueno, son los abásidas. No lo dice, pero por lógica se sabe. Una oveja. Vamos a explorar su base. Dos ovejas. Ahora que lo pienso. Yo los alrededores de mi base tampoco los he explorado y debería. Debería hacerlo. Venga, venga, venga. Que lo tenemos. Primer paso. Meter al prelado aquí. Cuartel. Segundo paso. Poner que los nuevos aldeanos aparezcan aquí. Cuántas ovejas. Qué bien. Qué bien. Vamos a traerlas. No sabéis el chute que va a ser que va a suponer esas ovejas. El chute económico. Va a ser bestia. No sé si explorar mis alrededores. Ya me está explorando. Segundo cuartel. Si me está explorando hay que crear unidades. Venga, venga, venga. Podemos pasar de edad muy rápido. Sí, todo va bien. Te pillé. Te pillé. Te pillé. Sí, le he pillado. Guerrería. Sí que corre con el aldeano. No me digas que se va a escapar. Venga, venga. Molino, molino, molino. Le hemos tirado el puesto de avanzada. 50 de madera. Cuesta esto. Venga, 50 de madera ya. Vamos a crearle... No os imagináis lo que vamos a crearle. No os podéis hacer una idea. De que le vamos a hacer un ariete ya. Vale, cuesta bastante. Eso es cierto. Cuesta bastante madera. No quiero que me vean. Ya podemos hacer ariete. No contaba con que pasase eso. Pero tampoco es el peor caso. Le estoy matando un montón de aldeanos. Vamos aquí, que es donde están. Hay que mejorar... Esto. El aguante... Frente a las flechas. Y vamos aquí. Vamos a masacrarlos. Si no los masacramos, al menos lo hacemos perder el tiempo. Vamos a masacrarle la subida de edad. A ver que hace mi compañero. A ver que demonios hace mi compañero. Carretilla. Super importante. Ya vamos a pasar a una posición defensiva. Por sentido común. Por sentido común. Vamos a pasar... Con esto. Super importante. Tecnología que... Que va más rápido. Cuál es... Esta. Importantísima. Para que los alcance. Que luego vuelvan... Tío, ¿en serio? ¿Y el mío no hace nada? Tío. No es normal, ¿eh? No es normal. Vamos a mejorarlos. Vamos a reunir. Vamos a coger eso. ¡Ah! Odio micromanejar esto. No vendría mal... Curar a estas... A las que vienen. No vendría mal... Curar a las que vienen. Hice un mercado, ¿no? Debería haberlo hecho. Creo que lo hice. No estoy seguro. No, no pude hacerlo. No tenía recursos. Ahora sí. A cogerla... Tráela de vuelta. Creo que hice un mercado. No estoy seguro. En fin. Mi compañero es muy malo, tío. Tengo que ganar yo la partida. No sé si voy a poder ser capaz. Ser capaz de hacerlo. En la herrería hay una... Esta muy útil. Venga. Me sobra la comida por un tubo, tío. Me sobra la comida por un tubo. Aquí está el maldito mercado. Sí que lo hice. Sí que lo hice. Una catapulta. ¿Qué más? ¿Qué más? Venga. Cógelo. Y vuelve. Bien. Ya se está volviendo. Otra catapulta. No sería mala idea. Venga, ven. Va, va. ¿Podemos pasar a la siguiente edad dentro de poco? Que es la edad cuarta de la pólvora. ¡Ojo! Risa malvada. Vale, vale, vale. Venga, va, va, va. ¿Qué hacen los prelados ahí? Cuarta edad, centro urbano. ¿Qué hace ese con una reliquia ahí? ¿El de la reliquia que la lleve? No están mal los prelados estos, cura. Vamos a sacar cañonacos. Ni estoy pendiente de la micro. De tal que es la paliza. Ojo que quieren ganar por controlar el sitio sagrado. Ahora me doy cuenta. Vamos a destruirle. Muy fácil. O sea... He dejado mi catapulta aquí sin proteger. Y no me la destruyen. ¿Los prelados pueden curar la catapulta? No. Aumenta el saludo de la infantería un 10% y luego química. Los mangonel son buenos contra arqueros. Contra edificios son una basura. Cañones y hombres de armas. A ese jugador, si no me equivoco, en cuanto le rompa esto, pierde. O si no, le debe de quedar un edificio más, pero no mucho. ¿Vale? Vamos a esperar a los cañones. ¿Qué más podemos mejorar, chavales? Aumenta la saludo de las máquinas de asedio. Aumenta la velocidad. Aumenta el cancena. Ya está. Se acabó. Es muy joven a eso, ese prelado. Le quiere regalar la reliquia. Sí, sí, sí. Se ha lanzado nuestro prelado a regalarle. Easy, si tú no has hecho nada, verde. Maldito. La mina de oro se te ha agotado. Mira los aldes inactivos. Vale, gracias, Peterete. No me había dado cuenta. Muchas gracias por el aviso. Si hubiese seguido, habría sido útil. Fijaos la línea del tiempo. Voy a ir arriba del todo, estoy seguro. Bueno, pues más apurado de lo que yo pensaba. Más apurado de lo que yo pensaba. Pero bueno, hemos ido en cabeza todo el rato. A ver, quería ver la economía. Sociedad. Mira, el azul en el enemigo tenía más saldeanos. El primero en avanzar todas las edades. Prácticamente que más se ha recogido todo. Menos de piedra. 131 eliminada. 28 perdidas. Ostras, vaya kill death ratio. Increíble.